Y haciendo la reverencia respectiva Recibimos a Margarita García Lorenzo Madrena del Deporte Y ahora Nosotras con su presencia La princesa de la comunidad del Córdoba 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 Muy bien, seguimos entonces Con la presencia de la nueva soberana del Deporte Y que mejor que con esta melodía Que dice La princesa de la comunidad del Córdoba 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, entonces vamos a proceder al acto de investidura de la nueva madrina del deporte. Así que procedemos a este acto especial donde está la presencia entonces de las encargadas, de los distintivos para este acto especial. ¡Suscríbete al canal! Estamos observando entonces que se está preparando el distintivo correspondiente para investir a la nueva madrina del deporte. Muy bien, observamos entonces este acto especial. Así es que estamos observando que la madrina saliente está procediendo a investir a la madrina del deporte actual. Saludos entonces para Marisa Margarita García Lorenzo. Orgullosa valencia presente entonces para realizar este acto y a ustedes gracias también con la paciencia, comprensión y tolerancia. Ya bailamos, ya disfrutamos y bien, por supuesto, más éxitos al estilo de zona del deporte. Pero mientras tanto, observamos entonces la imposición de la banda que identifica a la nueva madrina del deporte. A la segunda. A la segunda. A la segunda, ¿verdad, mi bella? muy bien que estamos gracias a todos los que están guardando esta historia tan especial como lo es la imposición de los distintivos que identifican a la nueva soberana del deporte valiense aquí en Los Ángeles, California saludos amigos a todos los que están viendo también a través de la red de internet, bendiciones disfruten, gocen y pásenla bien en compañía de Unión Maya Valiense, saludos también a los amigos que representan a Unión Maya Valiense y ahí el aplauso que se oiga para la nueva soberana del deporte valiense entonces tenemos ahora ahora tenemos las palabras de la madrina saliente Maritza Margarita Margarita yo soy la madrina del deporte de 2019 2019 al 2021 al 2022 en esta noche les quiero dar muchas gracias a todos por venir y por quien no has escuchado con el día en esta noche con nosotros. Les doy muchas gracias a mis apreciados padres que están aquí y que me han apoyado los aprecio mucho. Quisto a los jóvenes y niños que sigamos practicando el deporte, ya que es muy bueno para nuestra salud física y mental. Y que vos se los aceptas y bendiciones. Muchas gracias. Ahora tenemos las palabras de Mary para entregarle el reconocimiento a Marisa Moreno. Tengo el honor de que me entrega este reconocimiento que dice así, por haber representado el pueblo de Santa Cruz María como madridas de deporte 2019 a 2022, Marisa Margarita García Margarita García Rodríguez Oro. Es un honor y es un placer entregarle este reconocimiento por haber representado dignamente a los deportistas de la ciudad de la ciudad de la ciudad. ter Prisoner Uro, como el paso más trascendental. ahora vamos a tener la coronación de la nueva soberana Ishmael Analeisi Diego Mateo si estamos entonces con este acto tan especial porque la soberana Analeisi Diego Mateo será investida como representante como Ishmael Ishmael claro que si entonces vamos a observar este acto tan especial Ishmael de agosto 2022-2023 así que corresponde a la soberana saliente realizar este acto tan especial y entonces estamos observando que María Floridalgo Francisco Tomás está procediendo a realizar el acto de coronación y esta melodía y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.